Estamos en contacto. A ver, vamos a hablar, vamos a conocer qué es lo que ellos están planteando. El señor Francisco Moscarda está en comunicación con nosotros. Muy buen día. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Saludos para ustedes y todas sus audiencias. Bueno, Francisco, esta iniciativa que parte de ustedes y realmente logró la aceptación de muchas de las personas que veíamos a través de redes sociales, cómo apoyaban, pero para que la gente pueda entender primero cuál es el proceso y qué es lo que está necesitando de manera urgente para poder producir estas mascaritas. Genial. La idea surgió entre los compañeros de la impresión 3D en todo el país mediante la frustración de querer ayudar a todos los médicos sin la necesidad de salir de la casa y aprovechando que tenemos las máquinas, estuvimos viendo las noticias que por Europa también todos los grupos de personas quienes tienen las impresoras 3D comenzaron a hacer válvulas, tapabocas, las viseras que nosotros estamos haciendo ya hoy en día y tiramos la noticia y muchachos, ¿qué tal si le metemos también para poder unirnos a esta cosa? Teniendo en cuenta que nuestro sistema de salud es precario en nuestro país y así surgió la idea. Nosotros con un diseño en 3D que sería la visera y con las láminas transparentes de acetato decidimos fabricar lo que serían estas mascarillas, no sé si ven ahí. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Mira, esta es una lámina de acetato y este es el prototipo impreso en 3D. Acá vos le ensamblas y ya queda acá para la protección total facial de nuestros médicos quienes están en primera línea de riesgo en contacto directo con los pacientes sin ninguna protección alguna. Entonces nos pusimos las pilas y ahora estamos llamando a solidaridad de toda la gente que puedan donarnos los insumos para poder seguir produciendo teniendo en cuenta que las empresas ya esta semana están totalmente cerradas vemos la manera también de poder darnos unas escapadas y a las personas que sí tienen los insumos ir a buscar o en todo caso nos traen para poder distribuir luego con los colegas y continuar con la producción, ¿verdad? ¿Tienen alguna meta, Francisco, de cantidad de mascarillas que quieren producir? La meta que tenemos es llegar a todos los médicos del país. Esa es la meta que nosotros nos propusimos. ¿Y la capacidad en cuanto, en este momento, cuántas mascarillas podrían llegar a producir ustedes? Eso hoy justamente ya vamos a saber porque el fin de semana surgió tan rápido la idea que nos pusimos las pilas y hoy ya vamos a tener un recuento total de cada uno y en total porque somos más de 50 personas que tenemos las impresoras 3D en distintos puntos del país. Tenemos acá en Asunción que centraliza la mayoría. Tenemos en Nau, tenemos en Encarnación, tenemos en Alto Paraná, KQP, Ayolas, de donde recibimos los pedidos nos encargamos de derivar nomás ya para que entren en contacto con los encargados de salud, ¿verdad? Y hoy estaríamos teniendo un recuento total de cuántas mascarillas por día estaríamos fabricando, ¿verdad? ¿Tu impresora cuántas podrías llegar a producir, por ejemplo? La mía, por ejemplo, tiene una capacidad de hacer 12 viseras al día porque hay que tener en cuenta que tiene un lapso de dos horas de impresión que sería esto, que sería la visera, que tarda dos horas en imprimirse. Luego le ensamblas con la lámina de acetato y ya queda como una mascarilla. Después de esto, obviamente tenemos que conseguir las gomitas para poder colocar atrás y que quede de esta manera que no se le caiga ni nada al médico. Y eso es lo que estamos solicitando la señora. Te hago una consulta. ¿Sabes si estas mascarillas que ustedes van a donar son reutilizables o solamente son de único uso para el personal de salud? Sí. Antes de esto, justamente estuve asesorándome con una amiga mía que es médica y me dijo, genial, metele que es reutilizable. Pero, ojo, me recomendó que sea de uso netamente personal, que no se preste ni que otra persona utilice de otra persona. Es también para la responsabilidad de cada uno, una vez que termine el turno o el horario laboral, que sea responsable de higienizar y desinfectar para poder utilizar el mayor tiempo posible y no andar desechando. Claro, por el material te consultaba justamente. Y bueno, también contarle a la gente que esto es exclusivo de uso médico, ¿verdad? Así mismo. Sí, recibimos pedidos particulares, pero ahora nuestra prioridad es el personal de Blanco, porque sabemos que ellos están en la primera línea de riesgo. Así que, de manera totalmente gratuita, queremos distribuir en tandas por hospitales, porque ya tenemos casi mil pedidos entre diversos hospitales. Así que la meta es llegar a todo el punto del país. Francisco, en este momento, ¿qué es lo que necesita cada uno de ustedes o qué necesita de manera en general? ¿Y cómo la ciudadanía puede colaborar en cuanto a elementos? Y mira, yo constantemente estoy lanzando los insumos que nos estarían faltando en mi cuenta de Twitter, ¿verdad? Actualmente ya cuento con un stock de láminas de acetato. Lo que nos estaría faltando serían las gomitas de costura, la famosa gomita blanca. Donación económica, porque la materia prima que utilizamos es este, se llama PLA. Es un rollo de plástico en la cual nosotros metemos a la impresora 3D y luego da la forma final que sería de este artefacto, ¿verdad? Y eso tiene un costo de 150 mil guanines cada uno. Y una vez que se nos terminen los insumos, lo que estaríamos ya solicitando es la ayuda económica de la ciudadanía para poder seguir produciendo, ¿verdad? Bien. ¿Y pueden comunicarse contigo a qué cuenta, Francisco? Así tomamos nota también y la vamos reiterando. Genial. Si me permiten, ¿puedo dejar mi número de teléfono? Sí, por supuesto. Y cuenta de Twitter para que puedan hacer seguimiento también, porque todos los días voy tirando las tandas que van saliendo para poder donarla luego. Súper. Genial. El número es el 0985-669-4946. Perfecto. 0985-694946. Y mi cuenta de Twitter es Fran-Moscarda. Ahí van a poder ver todo el proceso en la que está llevando la producción de estos insumos para la posterior donación. Excelente. Muchísimas gracias, Francisco, a vos y a todo este grupo de ciudadanos solidarios que están aportando lo suyo desde donde pueden para aplacar un poco más todas las necesidades que están teniendo nuestro personal de Blanco. Muchísimas gracias, de verdad. Y mucha fuerza para esta tarea. Para repetir, rollo, ¿verdad? Gomitas. El rollo se llama filamento para impresión 3D. PLA. Gomitas de costura. La, gomitas de costura para poder atarla después. Y también un aporte económico. En lo posible para poder luego adquirir ya las materias primas. Así mismo. Perfecto, 0-985-694-946 o arroba fran-moscarda. Qué lindo, ¿eh? Bien, gracias, Francisco. Te mandamos un abrazo gigante. Igualmente, muchas gracias. Éxitos, éxitos. Un buen día. Mucha fuerza. Hasta luego. Bueno, así que un grupo de ciudadanos. Ellos tienen las impresoras 3D. Sí. Y están trabajando para realizar estas mascarillas que, les recordamos, solamente puede ser utilizada por el personal de Blanco, con la gente que está en contacto con personas enfermas, ¿verdad? Así que todos aquellos que puedan colaborar pueden comunicarse con Francisco vía Twitter, al número que aparece también en pantalla para que puedas hacer tu donación.